Queremos comentarles en las horas de la mañana y parte de la tarde se va a tener un guiado lo que es el acceso para el Puente de la Libertad, me refiero saliendo del Parque Central, debido a que la Unidad de Servicios Públicos está trabajando en lo que es la reparación de algunos baches que están ubicados en la ceiba para hacia el puente, ¿verdad? Queremos comentarles también que el proceso de fraguado ya está casi en su finalización, en unos días ya tendremos habilitadas los dos carriles del Puente de la Libertad, es por eso que se está desviando el tráfico por el sector del Caracol y la estancia para que puedan salir y evitar el congestionamiento vial en lo que es el Parque Central de Salamá. Únicamente queremos agradecerle a toda la población la comprensión y la participación que tuvieron las actividades que hemos realizado en los últimos días de parte de la Municipalidad de Salamá.